Es que el hoyito me puso nerviosa, se le puede creer, yo estaba comiendo tranquilita y me puso nerviosa y no puedo ni agarrar. ¿Qué significa este de aquí? Ese corazón, lo hice un día que me rompieron el corazón y dijimos, va a ser un corazón vacío, así está mi corazón, como esto. Es verdad, es verdad. Yo se lo conté a ella. ¿Y qué significa el corazón vacío? El corazón es mi corazón que está vacío. No entra nadie. Dice, alguien me dijo que un corazón ahí significa que yo tengo una familia. También tengo una familia. Sí, sí, me... Venga acá, Cochito. También. Venga acá, que a usted le gustan los hombres, venga para acá. A la madre, pero... Venga para acá. Pero venga para acá, porque si se tiene niños, se puede dar. Después dice que uno le encarman a ti, usted mismo que anda mal informando la gente. Te presento ese mío, póngase en medio, póngase en medio, perdón. El papi de las nenas. El papi de las nenas. El papi de las buenas. Pero solo de las buenas. ¿Y el papi de las nenas? Venga, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá usted. Aquí Goyito es el duro ahorita. Yo soy el mejor que vos, Goyito. ¿Viste? Goyito. ¿Viste? Goyito. A ver, Goyito, a ver. La plena, la plena. Ya está berriado, Goyito. La chicha de dinero, a mí no me importa. Ese, Goyito. Oye, Goyito. ¿Cuál es la dos? No es no rito a dos. ¿Cuál es la dos le gusta? No, Goyito, con tres entonces. Ve, ahí está la jota. Con tres, con tres, con tres, con tres, con tres, con tres. Ustedes ya están berriados. A ver, a ver, ven acá, pues no huya, no huya. No huya, como a ver. Sáquese un ratito, sáquese un ratito. A ver, Goyito, a ver, no diga dos a tres. ¿Cuál de las tres le gusta? Es que todo es bonito. Es que no me puede elegir una. Pero tú elegí una sola, pues a ver, la colorada. Ya, me quedo con la colorada. Ah, Goyito, Goyito no ha decidido, pues Goyito no ha decidido. ¿Qué significación puedo hacer? Pues a mí la morena también, la morena también está buena. Pero mire, mire, Goyito. ¿Por qué tú me pones leyendo una chota? Pero mire, pero mire, mamá. Esa es la buena. Mire, pero mire, 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 ve. Pero mire, mire, Goyito, a ver, mire, ve. Vea, no se puede hacer así, ¿eh? Ahí venga para acá, ve. Vea, vea, una vueltita, a ver, saques un ratito. Mire, mire allá, mire allá. A ver, una vueltita. A ver, una vueltita. A ver, Goyito, a ver, Goyito, coja. Es que yo te digo, pues. Es colorado. Es colorado. No, es colorado. Sí, pues yo sé que el romano hace conmigo. Es colorado. Me dice, me dice, Nath, no sé, dice. A ver, una vueltita. Una vueltita. Una vueltita. Pero allá se pone una camisa que le tape las nalgas. Para que te digan que no tiene nada, pues. Enate me dijo, enate me dijo, Goyito, ahorita voy a ser sincero. Enate me dice, Goyito, enate me llevó para allá. Me dice, la verdad que estoy indeciso. Dice, yo quiero decir que ustedes, pero la gente después me raya. Así me dijo. ¿Cómo que? ¿Que tú le gustas? Sí, así me dijo, Goyito. ¿Cierto, Goyito? Jamás, jamás. No, no, no. No, no, jamás. No, Goyito. Así es, pues. A mí me gustan las mujeres. No, no, ¿cómo te dijo? Ah, así me dijo, ese. La verdad dice que estoy como nervioso. Estoy como nervioso. De una vuelta bien y yo no se duele. La chinita. Es que uno se duerme. ¿Cómo esa vuelta que yo no se duele? A ver, ¿cómo te dijo? A ver, Goyito. Hasta vueltita con baile. ¿Te gusta el más? Ve, 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 ve. Vuelta con baile. ¿No puede gastar? No le quedo, no le quedo. ¿Cuál es el otro? No le quedo. No reto a Goyito, a ver, Goyito, peguese una vuelta. No, 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 no. ¿A ti le gusta el huevo, Goyito? No, no, no. Ya, no quiere decir la plena. ¿Le gusta el huevo? ¿Le gusta el huevo? ¿A ti le gusta el huevo? No, a mí no. ¿Y cómo le acabó la cubeta? ¿Cómo? Él le va a regalar una cubeta. Él va a regalar una cubeta de huevo. ¿A mí sí me gusta el huevo? ¿Para qué le guarda? ¿Ah? ¿Ah? No, no, mamá. ¿No le gusta el huevo a usted? ¿Sí va a regalar una cubeta de huevo? Chinita, a mí sí me gusta el huevo. Regáleme esa cubeta. Tres cubetas. Tres cubetas te regalo. Los huevos que te hacen falta para caminar bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! Bueno, Goyito. Aquí está Goyito. Vea, Goyito, ¿qué qué cogea la...? Sí me va a Goyito. Tenía que la Lucía a la bo�eles. La ganadora. Aquí te va a quedar con Goyito. Bueno. Vamos a montar aquí, ¿ah? Poneme un muento. Para que le ayude. ¡Vea a Goyito a su casa! ¡Goyito! ¡Ah! Goyito. ¿Qué haría usted con una pelaza? Acá se tiene que montarse porque ella me conduca. Oye, Collito, ¿qué haría usted con una pelaza en su casa? Yo estoy feliz toda mi vida. ¿Estoy feliz? Sí. ¿A ti le gustan los hombres? No, no, a mí me gustan las mujeres. Bueno, sé, Collito, muchas gracias por la entrevista. Todo bien.